el hueco que no taparon donde se va el agua de la piscina escarbando que no digan después que si lo taparon y lo rompió otra persona por el momento solo uno ya apareció si se sigue escarbando para buscar otro hueco que dijeron por el don que son dos huecos esta escarbando ahorita para ver si aparece otro acá mi amigo el viejón escarbando para buscar otro hueco donde se iba el agua de la piscina que nunca repararon son chambones mientras no quieren venir a reparar otra vez eso hubieran dicho desde el principio que había hueco y ese se desbarcaba que no haya pedo no haya problema bájale ese viejito todo ese ándale es lo que están viendo no ha salido también ha salido que no haya pedo no haya pedo no haya pedo no haya pedo no ha salido